Algo nuevo apareció, mitad hombre y mitad tiburón Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks ¡Wow! ¡Tiprones! Aquí están, aquí están, nuestro hermano debe pelear Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks Street Sharks, aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks Hoy les ofrecemos a Rock and Roller Doctor Piranoid, nos falta una caja No importa, tenemos más que suficiente para alterar genéticamente a cada chico del concierto Lleven ya ¿Qué? ¡Oh no! ¿Qué fue eso? Este depósito siempre ha tenido ratas, sigue trabajando Toma Gracias al patrocinio de tiendas como la tuya, Benz Por no mencionar a tus clientes exclusivos El concierto de Disfrázate de tu caricatura favorita llegará a los primeros lugares como el mejor evento del año ¡Qué fabuloso amigo! Ese disfraz de tiburón está sensacional A mí me gusta más el relleno de tu disfraz Ya había escuchado a los descabezados y a la patrulla lagartija, pero no sé nada del tal Melvin Skrasnik Yo no sé quién es, pero cualquiera que tenga el valor de andar con esa apariencia en la calle debe ser bueno, ¿no crees? Quítate de tu vista, no quiero verte más Si te asomas a mi ventana Oiga, apague su rato, asusta a los niños No, y amigo, mejor cálmate, soy la voz de mi generación, Melvin Skrasnik Y todo el mundo va a escucharme, quieran o no quieran ¡Cara! ¡Azotártela en la cara! ¡Azotártela en la cara! ¡Azotártela en la cara! ¿Qué más puede pasarme? ¡Demonios, detesto a los bichos! Buenas noches ¿Qué tienen de buenas? ¿Tiene habitaciones? Sí, tenemos varios cuartos disponibles Por ejemplo, el 201, la primera puerta a la izquierda Lo tomo A propósito, tengo hambre ¿Hay restaurante aquí? Tal vez tenga suerte y el último huésped haya dejado algo Le daré un consejo Aléjese del tercer piso El hombre extraño que llegó hace una semana no quiere ser molestado Muchas gracias Ay, grandioso Tal vez el sujeto del tercer piso me regale un vaso con agua Espero que eso no vaya a molestarlo Hola Estos peces están bastante raros Tal vez no tenga que morirme de hambre Un poco de palomitas Un poco de sal Espero que sea sal Tomaré un poco de líquido Listo Cena instantánea Tal vez deba llevarme el resto para combatir a los bichos nocturnos Estoy exhausto Pero mañana me sentiré de maravilla Seré una super Estrella Hacía años que no me sentía tan bien Olvidemos los años Jamás me había sentido mejor Ya era tiempo de que arreglaran esta cosa Por favor Sé que olvidé el hilo dental Pero esto es ridículo ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Hay un tiburón en mi habitación! No Es que... No puede ser Es imposible Debo estar soñando Pero esto es demasiado como para que lo esté imaginando Aunque... Sí Me gusta Muy buen sonido chicos Les tenemos todo arreglado Son fantásticos ¿No les parece? No tan fantástico como tú Gracias por encargarte del sonido Yo debo atender a otro de nuestros patrocinadores El Dr. Tiranoid ¿Por qué lo quiere a él como patrocinador? Oye, ¿alguien tiene que pagar este auditorio? Solo asegúrese de que sea lo único que pague Muy bien El ato siguiente, por favor ¿Por qué pierden el tiempo con un tiburón disfrazado? ¿Quieren el autógrafo de uno verdadero? En un minuto verás estrellas verdaderas ¡Guitarrista barato! Será luego Ahora tengo cosas que hacer Olviden a Elvis ¡Aquí tienen un guapo rey! Esos efectos especiales Sobre todo ese disfraz con aletas Son geniales, amigo Muy original Sí, claro que sí Debo hablar un minuto con ese joven Adelante Y gracias por apoyarnos como patrocinador Lo necesitábamos Siempre es un placer para las empresas Piranoid Apoyar eventos de entretenimiento sano Así como a la juventud de Ciudad Fiction Ahora, si me permite ¡Bien! ¡Excelente! ¡Mucho mejor que Santana! ¡Eres Melvin Krasnick, ¿verdad? ¡Eres grandioso, amigo! Antiguamente me conocían como Melvin Krasnick Pero en adelante puedes llamarme... ¡Rox! Créanme, hermanitos Lo vi dar el salto de tiburón con mis propios ojos ¿Quién es ese sujeto? Veamos lo que mi procesador de misterios tiene que decirme hoy El elemento secreto del plan de Piranoid son las palomitas A propósito, lo llevará a cabo por la noche ¿Qué? Tal vez Ripster sepa lo que significa Los envases para palomitas y los vasos para solas están aquí Muy bien, Kilamari Trae la máquina de hacer palomitas Tú no me digas lo que debo hacer El que te hayan creado primero no te hace ser más inteligente Y supongo que tú estás abajo del nivel de inteligencia de todos los que vendrán a este concierto Ni siquiera sabes servir palomitas ¡Quién es tu espantosa nariz de la roca de mi vista! ¡Ceremo de chorrito! Óyeme, cara de moco Tal vez te gustaría escuchar el concierto en lugar de quedarte a cuidar tu puesto de palomitas No, debemos hacer lo posible para deshacernos de él de nosotros Mejor cállate, idiota El problema no es contigo Y a mí ningún idiota me va a llamar cara de moco Es hora de romper cabezas ¿Qué les parece si arreglamos esto arriba, perdedores? ¡De una vez! Disculpa, Rox ¿Podría hablar contigo? Oiga, ¿no es usted el Dr. Pirano y que sale en la tele? Soy un gran admirador tuyo ¿Qué puedo hacer por usted? No, no Más bien, yo puedo hacer algo por ti, jovencito ¿O debería decir joven tiburón? Tiene razón Soy joven fortachón Y la gente canta mi canción Piernas fuertes Torso bien desarrollado Excelente dentadura Cabello Eso no estaba en mi fórmula ¿Qué es lo que transformó a este adolescente insignificante en un tiburón? Pero sabes, si te decidieras a poner tu talento bajo mi supervisión Podría hacerte la estrella de rock más famosa de todo el mundo ¿En serio? Me encantaría poner mi talento en marcha El único obstáculo que podría detenernos Serían los celos de esos malformados y mediocres Street Sharks Especialmente ese Strix que quiere para él solo todos los autógrafos Me encantaría bancarle su aleta Esos tres hermanos también merecen recibir una buena lección Después de eso, la fama y la fortuna serán nuestras Eso no arruinará mi cabello, ¿verdad? En lo absoluto, amigo De hecho, lo único que tienes que hacer es ganarte la confianza de esos tiburones Para que coloques este mensaje en su cuartel general secreto Para que usted pueda encontrarlo, sí ¿Arrancarles las aletas? Exacto A propósito, ¿de dónde sacaste estas deliciosas palomitas? Las hallé en una habitación de ese asqueroso hotel Escúchame bien, jamás vuelvas a tocarme con esos centáculos horripilantes, maldito presumido ¡Street Sharks! Sí No esta vez Por Dios, vamos a perforar En la cabezota de martillo Acabamos con uno de ellos Excelente trabajo, Slash Rocks, un rescate heroico sería perfecto para ganarte la confianza de los Strix Sharks Oigan chicos, algo pasa en el techo ¿De qué demonios estás hablando, rockero barato? De sus hermanos Creo que están dándoles batalla, una langosta, un calamar y un pez espada Eso me suena a los traidores esclavos de Piranoid Sí, son tres contra dos ¿Qué les parece si superamos esos números? ¡Vamos! ¡Street Sharks! Genial, pero tendrás que hacer algo mucho mejor que eso No hay problema, esto acabará contigo Oh no, espero que no se trate de... ¡Voy a hacer los cocteles! ¡Voy a hacer los cocteles! ¡Te equivocaste de cada mar marino! ¡Prepárate porque apenas empieza la diversión! ¡Bájame el cerebro del tiburón y no te... ¿Ya me escuchaste hermanito? ¡Tus deseos son... ¡Voy a hacer los cocteles! ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Qué lástima que te hayas perdido la diversión! ¡Bien hecho Rops! ¡Me equivoqué contigo! No vayas a ofenderte, pero no recuerdo haberte visto en el álbum familiar Cómo te transformaste en tiburón ¿Podríamos ir a algún sitio privado donde podamos hablar? Este lugar es realmente fantástico Ya era hora de que volvieran a casa Llegó una información que quisiera... Un momento, ¿acaso él...? Así es, es un Street Shark Me llamo Rox Y rocanrolear es mi pasión Para demostrarte que no te guardo rencor Benz y yo fabricamos esto juntos Pero como yo soy buen baterista Parece que esperaba el momento de encontrarte Gracias Esta preciosidad suena bien Es fenomenal ¿Tocas igual que él y Claxton, Rox? Ay, Strix Seguro que tú no tocas mal las rancheras ¡Talento de aleta! ¡Qué mandíbulas! Vaya, como si cuatro cicones no fueran demasiados Bienvenido a la banda Pero aún no nos dices nada Sí ¿Cuándo fue que el Dr. Piranoy te transformó? No creo que haya sido él Pero, se los repito No sé realmente cómo pasó ¡Rox! ¡Espera! ¿Qué? Ay, pero claro ¿Quieres? No, no entiendes Esperaba el momento para decírselos Mi procesador de información misteriosa Me envió esto esta mañana Y dice que las palomitas Son la otra mitad del plan secreto De genes de Piranoid Debemos analizar esto enseguida ¡Dame esto! No hay nada peor que un salón de billar Para tiburones Oye, Rivster ¿Cómo va esa prueba? Ya tengo listos los resultados Y a los transformadores de genes Les prepararemos dinamita esta vez Cualquiera que coma de estas palomitas Y que se lave con agua de la reserva de la ciudad En la cual sabemos que Piranoid ya metió mano Sufrirá una transformación genética Más rápido de lo que nada un Marlin Sí, pero ¿Qué gana Piranoid Con más tiburones nuevos Y piensan por sí solos Como Roxy no obedecen sus órdenes? Hay un controlador de mentes en las palomas Pero hay algo en la sal Que elimina ese elemento Y presiento que la persona que la fabricó Tenía planeado hacer un componente Que contrarrestara por completo Los efectos de la transformación genética No creo que Piranoid hiciera algo parecido Pero alguien como papá sí lo haría Llamé al hotel donde Roxy encontró las palomas Pero el encargado dijo que todos los huéspedes se habían ido Se fue de nuevo ¿Quieren decir que el sujeto que estaba en ese hotel Era su papá? No lo sabemos ¿Lo viste? No, la habitación estaba vacía cuando yo tomé las palomitas De acuerdo muchachos, escúchenme muy bien De hecho, lo único que tienes que hacer Es ganarte la confianza de los strip sharks Para que puedas colocar este mensaje en su cuartel general secreto ¿Y eso qué es? Un chocolate Lo lamento, era mi último postre Este envase dice que las palomas provienen de los alimentos mitosis Una división de las industrias Piranoid Un momento, se venden muchas palomitas en los conciertos de rock and roll Donde los enemigos tendrán un puesto para poder venderlas Precisamente, será nuestro trabajo impedir que esa amenaza alcance a los jóvenes de hoy Auditorio Harrison, allá vamos Strix, dime, ¿qué tanto te gusta la batería? Es mi máximo, ¿por qué? Debo volver al concierto ¿Podría pedirte que toques conmigo? Me encantaría Pero debemos impedir que el Dr. Piranoid les haga daño a todos esos chicos No te preocupes, Strix Nosotros nos haremos cargo Entonces, mi buen amigo Strix y yo nos haremos cargo del rock Alimentos mitosis ¡Street Shirt! ¡Ataque! ¡Quítate, estuérmico! ¡Ah, no se rinden! Ahora verán ¡Fuera abajo! Oye, ¿no te molestas si conduzco tu carrito? ¡Auxilio! ¿Por qué no? ¡Ahora les voy a dar su merecido! ¿Qué es eso? Vaya, parece que tropecé con un driver ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, no! Nos vemos en el concierto, rocanroleros Y por si quieren saberlo, aún nos quedan suficientes palominas para transformar a todos los admiradores del rock and roll ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Aún nos queda una alternativa! ¡A bucear! ¡A bucear! ¡Lleven sus palomitas, palomitas y sodas! Será mejor que despachemos este asunto o el Dr. Piranoid nos convertirá en ceviche ¡Buenas noches, ciudad fiction! ¡Con ustedes, el pez más rocanrolero del mundo del espectáculo! ¡Denle la bienvenida! ¡Bravo! ¡Es el día! ¡Es la hora! ¡Es el mes! ¡Para ser tiburón! ¡Es el año! ¡Es la época! ¡Es la década de... ¡El poder tiburón! ¡De mandíbulas! ¡Yeah! ¡Atención, todo el mundo! ¡Hasta el final del concierto, nuestras palomitas y sodas son gratis! ¡Yo quiero unas palomitas! ¡Yo quiero unas palomitas! ¡Pero, por favor! ¡Y una bolsa blanca! ¡Se detiene! ¡Oh! Lo cierto, amigos, el Departamento de Salud clasura este puesto ¡Malditos escuelos! ¡No pueden hacer esto! ¡Ignoren los chicos y coman! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es noticia! ¡Ah! ¡Llegó la hora! ¡Joder tiburón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Dájenme de una vez! ¡Uto vida! ¡No les sustrae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si este es un sueño, no quiero despertar jamás ¡Soy la sensación en el mundo del rock and roll! ¡Y todo sucedió en una sola noche! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigos! Estuvo realmente fantástico Ya lo creo Genial, completamente fuera de este mundo ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te unirás a nosotros? No, Strix, tengo que seguir mi estrella O al menos irme de gira Solo mantén esa aleta en buena forma y todo te saldrá de maravilla ¡Strix Shark! ¡Suscríbete al canal!